Galilea Montijo quiso agasajar a sus amigos más cercanos con una espectacular posada donde hubo de todo, piñatas, bebidas, mariscos, dulces y hasta un show con las cantantes de la obra de teatro, Mentiras el musical. Y claro, no pudieron dejar de estar en la lista de invitados, sus compañeros del programa hoy. A través de sus redes sociales, Galilea Montijo compartió algunos de los momentos de su espectacular posada, no pos ya se armó la posada, muchas cosas que celebrar. Estos fueron algunos de los invitados a la posada de Galilea Montijo, Andrea Legarreta, su esposo Erick Rubín y sus hijas. Tantos los invitados como la anfitriona Galilea Montijo, compartieron fotos y vídeos de la posada en sus respectivas redes sociales. Qué gran posada Galilea Montijo, la pasamos espectacular, qué bonito todo todo todo, eres una reina, comentó Magda Rodríguez, productora del programa hoy. En esta nota, programa hoy Galilea Montijo. ¡Gracias!